¡Claro Padial! ¡Venga, vamos! Buenas noches, Carlos. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, eh... Bienvenido al programa. Gracias. Has visto que he hecho como un amago. Luego me he guardado una cosita que luego diré si me acuerdo, porque tampoco tengo mucha memoria. Pero, en fin, es tu momento. Bienvenido. Yo, antes de empezar, quería hablar un momento de la sección de la semana pasada. Me parece importante comentarlo. Sí. Como sabes, traje a un bailarín que encontré en Foro Coches. Sí, es verdad. Salió mal, salió mal. Bueno, mal para ti. Bien un poquito para la guasa, ¿no? ¿O qué? Puede ser. No era lo que yo quería. Ya. Yo creo que cometí el error de querer simultanear. Yo ya he dicho muchas veces que yo vengo aquí a contar problemas, vengo aquí a hablar, pero esto es un talk show, lo componen dos cosas, talk y show, y cometí el error de querer simultanear ambas cosas. El error fue simultanear. Claro. Pero la intuición era muy buena. Sí, sí, sí. Entonces, es interesante esto. Entonces, yo lo que voy a hacer esta semana es, ajustando un poco el error del anterior, es sacarme primero el show de encima y poder centrarme yo en la parte que a mí me interesa, que es el talk. Ah, muy bien. Entonces, vamos a acabar cuanto antes con la parte de show que yo sé que necesitáis, porque yo sé que venís aquí porque queréis espectáculo. Claro. Y yo no lo voy a dar. Bueno, a ver, no han pagado tampoco. O sea, que quiero decir, no, muy bien todo, pero querer, querer, pues ya veremos también, ¿sabes? Ya. Bueno, cubramos la parte del show cuanto antes. Si puede entrar Pirata, por favor. Ah, ¿sí? ¿Es Pirata el que entra? Hola, Pirata, buenas noches. Hola, Pirata, buenas noches. Cuando quieras, cuando quieras. Muy bien. Vale. Vale, bien, bien. Gracias. Gracias, Pirata. Hasta aquí el show. En breve haremos dos funciones. Sí. Haremos dos funciones de esto en la chocita del loro los domingos. Sí. Flauta y comedia, ¿no? Bueno, show, show él, talk yo. Es un espectáculo así como infantil. Muy bien. Ahora ya nos podemos centrar en lo que a mí me importa, que es contar problemas reales, hacer terapia, hacer un poco terapia de grupo. Hoy tengo que tratar un tema que creo que nos afecta a todos, no solo a mí. Yo soy muy neurótico, pero creo que esto es una neurosis compartida. Era necesario hablar de esto cuanto antes. Es un trauma internacional, Andreu. Es el trauma de las videoconferencias. Anda, anda, anda. Videoconferencias. Esto es heavy, ¿eh? ¿Vamos al diván? Yo creo que es lo mejor. Venga, vamos al diván, por favor. Pasamos al diván. Por favor. Videoconferencias, teletrabajo, comunicación digital y no humana, ¿no? Sí. Persona. Las carga el diablo, ¿no? Bueno, yo tengo que decir, yo en general tengo mala relación con la tecnología. Yo una vez, para que te hagas una idea, pillé a mi Alexa murmurando un plan para secuestrarme. Luego me di cuenta de que en realidad no tengo Alexa, pero bueno, tengo mala relación con la tecnología, ¿vale? Pero yo quiero hablar de las videoconferencias. O sea, a raíz de la pandemia estamos haciendo un montón de videoconferencias, Zooms, Skypes, lo que sea. Y eso, a alguien como yo, me ha descubierto un nuevo espacio social donde se me generan un montón de nuevos conflictos que no existían antes. Yo más o menos había aprendido a manejarme en la sociedad que conocíamos. Y que no es fácil. No es fácil, pero de golpe se ha abierto un nuevo espacio social que no manejo nada, que es el de la videoconferencia. Y hay nuevos traumas. Entonces, yo a mí, por ejemplo, antes de entrar en una videoconferencia, me entra una especie de angustia oceánica que en psiquiatría es la angustia casi del recién nacido. Es la angustia del nacimiento. Salir a la videoconferencia es nacer cada vez para mí. Imagínate el problema, ¿no? Sí, sí. Para superarlo me tengo que beber un Red Bull para cada videoconferencia. Pero no un Red Bull cualquiera. O sea, no sé si bebéis Red Bull, pero un Otocho, o sea, de esos que parecen como una bomba, así como de la Primera Guerra Mundial, de estos de medio litro. Si no me bebo el Red Bull, no puedo hacer la videoconferencia. Entonces, imagínate, si tienes tres videoconferencias, pero hasta para hacer un zoom con unos diseñadores gráficos de Alicante, necesito un Red Bull. O sea, mi abuelo trabajaba en una fábrica y no tenía Red Bull. Claro. Y yo, en cambio, necesito para esto. O sea, y claro, voy tan acelerado siempre, porque claro, me he bebido el Red Bull, que se me dispara la neurosis, no puedo hablar al entrar, porque por la angustia oceánica, solo puedo observarme a mí mismo, se me dispara el narcisismo, que es otra de las cosas que he descubierto. Sí, sí. Solo me gusto yo, solo quiero saber lo que puedo decir yo. Te pones tú en grande, los demás en pequeños. Te pongo en grande, los demás me da igual, no los miro, solo me miro a mí, es pura esquizofrenia, me estoy hablando a mí mismo, me obsesiono además con el encuadre, no solo con mi imagen narcisista, sino también con lo que es el cuadro. Debe ser, perdón que te corte, el típico que manda un mensaje de voz a alguien y luego se escucha otra vez lo que ha mandado. Totalmente, que es como lerte tus propios calcetines. Correcto, correcto. Tal cual. Además, me creo que soy como el Stanley Kubrick de las videoconferencias, intento que el encuadre esté perfecto y eso presenta el tercer problema de las videoconferencias, el tercer conflicto, que es que a mí no me gusta mi piso, ¿vale? Entonces, claro, tengo que encontrar una esquina del piso donde hacer la videoconferencia y dar buena imagen en mi piso es imposible. Claro. O sea, porque el piso es viejo. Vivo en un piso viejo de Barcelona, se cae a pedazos, por lo que si me ves en una videoconferencia, todo parece que está bien, pero de hecho he traído un pantallazo de una videoconferencia real, si lo podemos ver. Eso es esto. O sea, parece todo normal, ¿vale? Hay un poco de caos. La típica estantería detrás. Sí, un poco pedante, tengo muchos libros, tú no. Claro. Todo parece más o menos normal, pero si vieras una foto mía cinco minutos antes de ese pantallazo de la videoconferencia, he hecho una foto, ¿ves? Me ves a mí subido a la mesa intentando cambiar una bombilla porque hay muy poca luz. Fíjate qué mierda de estudio desde donde estoy haciendo la videoconferencia. Yo también que tiendes la ropa ahí, ¿no? Tengo la ropa tendida de mis hijos, estoy discutiendo con mi novia, que no se ve, porque no nos gusta el piso a ninguno de los dos. Entonces, cada vez que hay una videoconferencia, ella me dice como que el piso parece una chabola de Brasil. Yo le digo que no, que parece una crack house de Baltimore. No nos ponemos de acuerdo sobre qué tipo de mierda es un piso. De hecho, si pudieras ver otra foto más, no cinco minutos, sino tres minutos antes de hacer la videoconferencia, lo que verías sería esto. A ver. Es mi novia llorando en el cuarto de baño. Sí. Yo diciéndole que no puedo hacer una videoconferencia si ella está llorando en el cuarto de baño, que tengo una reunión importante con unos diseñadores. Pues se oye, ¿no? Se oye el llanto a lo mejor. Claro, está nuestra hija de fondo. O sea, todo es lamentable, ¿vale? Y esto solo es en relación a mí. Pero si hablamos de la gente con la que te reúnes en las videoconferencias, es horrible. O sea, porque al principio de las videoconferencias la gente se lo tomaba en serio. Se presentaban bien vestidos. Era como una reunión normal. Pero ahora van despeinados, es una marranada, van en chándal, parecen neandertales. O sea, es como que la videoconferencia nos está haciendo involucionar de vuelta a la cueva casi. Y la gente habla como con monosílabos, gruñidos, casi como... Porque están en su casa y les da igual. Claro, claro, claro. Eso cuando directamente no te mutean la cámara y el micro, que es una cosa súper violenta, que yo os pido, por favor, que no hagáis. No hagáis la conferencia ya, ¿no? No, porque además, ¿qué coño estás haciendo? ¿Por qué mutean la cámara? O sea, que están haciendo una orgía mientras se están reuniendo contigo, toman drogas y no quieren que... Se están haciendo rayas. Es que no... ¿Tú por qué crees que mutean la cámara de vídeo? Joder, no lo sé, tío, no lo sé. ¿Y el que graba? ¿Y el que graba en una conferencia y no estaba previsto? ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? Y así disparan las alarmas. Es absurdo. Cosas muy locas que están sucediendo ahora, que no pasaban antes, que son dignas de Black Mirror, de la serie esta. Para mí, incluso te diría que lo más loco que me está pasando... Mira que te he dicho cosas locas hasta ahora. Es que me he dado cuenta de que yo hago muchas videoconferencias, ¿vale? Me dedico también a escribir y entonces a veces hablo como en público para bibliotecas de pueblos perdidos, porque tampoco me llaman de sitios importantes. Claro, claro. No, despiéndote un poco, pues ya lo... Ya te lo puedes imaginar. Mañana tengo una en la biblioteca de Castelldefels, de verdad. Bueno, oye. Bueno, ¿por qué no? 200 euros, está bien. Sí, sí. Y pues en muchas de estas videoconferencias que hago, hay un tío que siempre está ahí. O sea, en todas las videoconferencias abiertas, hay un tío que viene siempre y yo lo he visto. O sea, lo tengo calado al tío. Pero no solo es que lo tenga calado, es que luego me escribe el tío por Facebook, me escribe reseñas como críticas de cómo he estado yo en la videoconferencia. Hostia, pero... Me va haciendo como reviews, como en plan, durante el confinamiento estabas mejor, por las mañanas estás más fresco que por las tardes. Eso ya lo dijiste en otra videoconferencia. El tío es como un... De hecho, le he hecho un pantallazo también para que lo veas, porque igual lo conoces. Un tiquis-biquis, ¿no? Es este tío. Ya. Se llama Carlos de Diego. No sé quién es, pero me persigue a todos lados donde voy. Es una figura muy jodida. Perdón, perdón, por alusiones, por alusiones, ¿qué pasa? Me gustaría aclarar una cosa. Hostia. Hola, Carla. Andreu. ¿Pero dónde sale usted? Bueno, yo lo primero que quiero aclarar es que soy una persona normal, real, no soy fruto de la imaginación de Carlos Padial. Sí. Y aquí lo único que ha sucedido es que hemos coincidido varias veces en distintas videoconferencias de trabajo y sí que es verdad que me he tomado después la molestia de escribirle y reseñar sus actuaciones en estas conferencias, nada más que esto. Hombre, bueno, pero a ver, ¿este hombre quién es? No lo sé, no sé. ¿No sabes quién es? Estoy un poco cansado de que mi terapia se vuelva una locura cada vez. Yo me considero un crítico de videoconferencias. Asisto a las videoconferencias, como todo el mundo, pero luego escribo sobre ellas. De hecho, estoy preparando un libro, Videoconferencias 2020, en el que analizaré pues desde el sonido de las videoconferencias, los encuadres, la decoración de las casas, por ejemplo, que me parece muy interesante, las papadas, papadas y videoconferencias. Las papadas, sí. Eso me daría para un libro más. Sí, sí, claro, claro, empiece por la suya. No, quiero decir, perdón, la frescura, eso es un poco cotilla, ¿no? Yo sí, yo soy de naturaleza fisgona, lo tengo que reconocer, a mí desde siempre me han contado pues espiar a las vecinas, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Mira, siempre llevo en el bolsillo este vaso, por si me tengo que acercar a alguna pared para escuchar lo que están hablando al otro lado. Si la palabra es cotilla, Andreu, pues sí, soy cotilla. Y siempre te sigue gente muy rara, Yo lo siento, no sé qué pasa, creo que lo genero yo. Por cierto, Andreu, siempre me he preguntado desde casa qué es lo que había aquí en esta mesa, ¿no te importa que fíjese un poco? No, sí que me importa, claro, ¿cómo me voy a importar? Aprovechando la oportunidad, ¿el libro de Ana Rosa, Andreu? Bueno, pues porque me gusta la literatura, ¿qué está pasando? Bueno, vale, es que no está usted autorizado, ¿recuerda el periodista que se coló, el holandés, en la conferencia de ministros de defensa? No les molesto más, no les molesto más, he visto que hay un montón de puertas en Movistar y ahora mismo voy a ver qué es lo que pasa detrás de cada una de ellas. Vale, venga, vale, hasta luego, adiós, adiós. Bueno, muy raro. Lo siento, Andreu, yo vengo a hacer terapia y de verdad quiero contar problemas, pero yo creo que la realidad se está dislocando casi más que yo. Sí, a la gente rara le pasan cosas raras, hay también una teoría que quizá desarrollamos otro día donde todo se junta, ¿no? Esa es otra sesión de terapia. Otra sesión. Muy bien, por favor, te pido una cosa, la próxima vez que vengas, desabróchate ese botón. Pues sí, me han dicho que tenía que llevarlo siempre, me lo dijo Bob Pop, de hecho, un día. ¿Te lo dijo Bob Pop? Sí. Ah, pues entonces déjatelo. Ahora volvemos con Gabino Diego. Gracias, Carlos Padear, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!